Hola, buen día. Vamos a hablar del paciente con polisitemia. Para comenzar, tenemos un caso clínico donde nos encontramos con Juan, de 65 años, que consulta por un cuadro de dos meses de evolución de mareos, acúfenos y disminución de la agudeza visual. Al examen físico le encontramos una tensión arterial de 165-85 mmHg, rubicundes facial, esplenomegalia, la cual atraviesa la línea media umbilical y en el examen del fondo del ojo una imagen en ristra de salchichas. En base a ello, una de nuestras principales sospechas diagnósticas es que el paciente presente una polisitemia. Y como vamos a ver más adelante, dentro de las causas de polisitemia, una polisitemia vera. La polisitemia se define como el aumento de los glóbulos rojos circulantes. Si bien el diagnóstico exacto se debe realizar mediante la medición de la masa globular, debido a que este método es un método engorroso y existe buena correlación entre el aumento de los glóbulos rojos circulantes con el aumento del hematocrito y de la hemoglobina, estos parámetros, o sea el aumento del hematocrito y el aumento de la hemoglobina, son los que se usan en la práctica para el diagnóstico de polisitemia. De esta forma, en la mujer, un hematocrito mayor de 48% o una hemoglobina mayor de 16,5 gramos por decilitro realizan el diagnóstico, mientras que en el hombre, un hematocrito mayor de 49% o una hemoglobina mayor de 16,5 gramos por decilitro también confirman el diagnóstico de polisitemia. En lo que respecta a su clasificación, la polisitemia puede clasificarse en relativa o verdadera. La polisitemia relativa es aquella que se produce por una disminución del volumen plasmático y tenemos dos cuadros fundamentales. Uno agudo, que es el cuadro de deshidratación, donde por la disminución del volumen plasmático se produce el aumento del hematocrito y, consecuentemente, la hemoglobina. Y otro cuadro crónico, que es el síndrome de Geisbock, también producido por disminución del volumen plasmático con una masa globular que se encuentra normal o en el límite superior de la normalidad. Este síndrome, también denominado polisitemia de estrés, es un síndrome muy frecuente donde afecta fundamentalmente a los varones, hipertensos, tabaquistas y obesos. Luego tenemos la polisitemia verdadera, donde no existe una disminución del volumen plasmático, sino un franco aumento de la masa globular. Esta puede ser primaria, la cual es independiente de la producción de eritropoyetina y secundaria, debido a un aumento en la producción de eritropoyetina. De esta forma, la polisitemia verdadera puede ser primaria, o sea, EPO independiente, o secundaria, o sea, eritropoyetina dependiente. Dentro de la polisitemia verdadera primaria, el ejemplo típico es la polisitemia vera. En cambio, en las polisitemias verdaderas secundarias, donde hay un aumento en la eritropoyetina, son todas aquellas causas que pueden producir aumento de dicha sustancia. La más frecuente tenemos que es la hipoxia, por ejemplo, la que se observa en las grandes alturas, en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, o en los pacientes con EPOC. Tumores productores de eritropoyetina, como por ejemplo, tumor renal, tumor hepático, tumores uterinos, y también situaciones que no son tumorales, como por ejemplo, una estenosis de la arteria renal. Y otras situaciones como el tabaquismo y la intoxicación crónica con monóxido de carbono. Entonces, resumiendo, la polisitemia puede ser relativa, donde tenemos la deshidratación y el síndrome de Gaisbo, o verdadera, con un aumento franco del número de glóbulos rojos circulantes. Donde tenemos que puede ser primaria, EPO independiente, polisitemia vera, o secundaria, dependiente del aumento de la secreción de eritropoyetina, donde la hipoxia es la causa más frecuente. Con respecto a las manifestaciones clínicas, estas van a depender fundamentalmente del aumento de la viscosidad sanguínea. Situación que ocurre cuando el hematocrito, por lo general, supera el 55%. Estas manifestaciones clínicas pueden ser cefaleas, mareos, alteraciones visuales, como disminución de la agudeza visual o visión borrosa, o un cuadro confusional. Puede haber una disnea de esfuerzo, hipertensión arterial, trombosis arteriovenosa, las cuales constituyen la principal complicación de los cuadros de polisitemia. Estas trombosis afectan fundamentalmente a los vasos abdominales, o también cerebrales, y es muy sugestivo de polisitemia una trombosis ocurrida a nivel de las venas suprapáticas. Recuerden, las trombosis arteriovenosas representan las principales complicaciones de la polisitemia. También podemos encontrar rubicundés, esto es debido no a la hiperviscosidad, sino al aumento del número de glóbulos rojos. Eritromelalgia, que la eritromelalgia es un cuadro caracterizado por dolor, ardor y prurito de las extremidades, fundamentalmente de manos y pies. es prurito acuagénico, que ocurre después de bañarse por una gran liberación de histamina, y esplenomegalia. La presencia de eritromelalgia, prurito acuagénico y esplenomegalia sugieren fuertemente o orientan fuertemente a una polisitemia vera. Otro dato u otra observación característica es la que observamos a nivel del fondo del ojo en lo que respecta a las venas. Las venas van a ser venas tortuosas y esas venas tortuosas adquieren la disposición de ristras de salchicha. Fíjense cómo tenemos. Venas tortuosas, aquí se afinan, tortuosas se afinan, tortuosas se afinan, se engrosa y están más gruesas y luego se van afinando como una ristra de salchichas. Esta observación en el fondo del ojo es sugestiva de hiperviscosidad. Puede observarse, por ejemplo, no solamente en la polisitemia vera, sino en pacientes con mieloma múltiple o macroglobulinemia de Valdenstrom. Luego tenemos los exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios nos van a servir estudios de laboratorio donde en el laboratorio sanguíneo vamos a encontrar el aumento del hematocrito y el aumento de la hemoglobina. Este aumento del hematocrito y de la hemoglobina pueden estar acompañados de leucocitosis o trombocitosis, situaciones que orientan a una polisitemia vera. Recuerden que la polisitemia vera es un síndrome mielo proliferativo. También en el laboratorio podemos dosar eritropoyetina, la cual si se encuentra aumentada nos orienta a una polisitemia secundaria, se encuentra disminuida a una polisitemia primaria. El aumento de la beta-2-microglobulina y la fosfatasa alcalina leucocitaria se observan en aquellos pacientes con polisitemia vera. También, además de los exámenes de laboratorio, una ecografía abdominal para confirmar la presencia de esplenomegales y determinar bien la longitud del vaso y sus características. Un ecodopler arterial o venoso en caso de que la persona se presente con un cuadro de trombosis o sospechemos una trombosis. Recuerden la trombosis de las venas suprapáticas. La punción aspiración de la médula ósea en caso de polisitemia vera donde vamos a encontrar una médula ósea hiperplásica. Y también, en este último cuadro, la mutación del gen JAK2, tanto en sangre como en médula ósea. Aquí tenemos un algoritmo diagnóstico en el caso de que tengamos a una persona con polisitemia y no tengamos la causa. Pero en la gran mayoría de los casos la causa de polisitemia, si realizamos una adecuada anamnesis y un adecuado examen físico, nosotros vamos a llegar a un diagnóstico sin necesidad de seguir este algoritmo u otros algoritmos que también se presentan. Simplemente, a modo de información, el aumento del hematocrito o de la hemoglobina, luego nosotros medimos la masa eritrocitaria. Recuerden que en la práctica la masa eritrocitaria no se mide porque tenemos un... el método es un método muy engorroso. Si la medición de la masa eritrocitaria es normal, tenemos la eritrocitosis relativa. Recuerden la deshidratación o el síndrome de Geisbock. Si la masa eritrocítica se encuentra aumentada, las concentraciones de eritropoyetina nos pueden orientar hacia si la polisitemia es primaria o secundaria. Si los niveles de eritropoyetina se encuentran bajos, estamos en presencia de una polisitemia verdadera. Y si se encuentran elevados, la medición de la saturación de oxígeno arterial nos puede orientar. Si se encuentra baja, nos orienta a aquellas causas que originan hipoxemia, como por ejemplo la EPOC o los pacientes que viven en las grandes alturas. Si la saturación de oxígeno se encuentra normal, podemos ver si la persona es fumadora o no. Si la persona es fumadora, medimos carboxiomoglobina. Si se encuentran elevados, tenemos la polisitemia del fumador. Y si la persona no es fumadora o los niveles de carboxiomoglobina son normal, podemos medir o detectar la presencia de otras hemoglobinas que tengan alta afinidad por el oxígeno. Si estas hemoglobinas se encuentran presentes, tenemos una hemoglobinopatía y si se encuentra normal, ahí tenemos que descartar neoplasias productoras de eritropoyetina. Como por ejemplo habíamos dicho neoplasias renales, en neoplasias uterinas, neoplasias hepáticas. Pero todo este algoritmo que orienta, ayuda, realmente no es necesario porque con una buena anamnesis y una buena historia clínica o un buen examen físico, nosotros vamos a llegar a la causa de la polisitemia sin necesidad de seguir ningún tipo de algoritmo. En lo que respecta al tratamiento, tanto el tratamiento de la polisitemia primaria como secundaria, nosotros debemos tratar la causa. Aquí vamos a hacer referencia al tratamiento de lo que es la polisitemia vera. Pero en ambos tipos de polisitemia uno debe tratar la causa, tanto en las polisitemias relativas como en las polisitemias absolutas. En aquellas polisitemias absolutas, el principal método de tratamiento en aquellas personas que tienen el hematocrito elevado con el objetivo de disminuir el hematocrito es la flebotomía o las sangrías terapéuticas, donde al paciente se le extraen entre 250 y 500 mililitros de sangre alrededor de una o dos veces por semana con el objetivo de disminuir el hematocrito a menos de 45%. En la mujer se puede poner un límite un poco más bajo disminuyendo el hematocrito a menos de 42%. Pero por lo general, para que recuerden, el objetivo de la flebotomía es disminuir el valor de hematocrito a menos de 45%. ¿Sí? Y son de utilidad tanto para las polisitemias primarias como secundarias. ¿Sí? Recuerden que además de el riesgo que tienen estos pacientes también es el riesgo de trombosis. Por lo tanto, la administración de aspirina en bajas dosis como antiagregante es un tratamiento efectivo. En aquellos pacientes con polisitemia vera, además de la flebotomía, además de la aspirina, pueden utilizarse drogas como la hidroxiurea. ¿A qué paciente le indicamos hidroxiurea? Aquellos pacientes que tienen más de 60 años o historia de trombosis. ¿Sí? ¿Por qué a los mayores de 60 años? Porque tienen más riesgos de trombosis. Entonces, una persona a la cual nosotros le diagnosticamos polisitemia vera, le tenemos que realizar el siguiente tratamiento. Flebotomía, aspirina y si tiene más de 60 años o una historia de trombosis, además de los dos previos, tenemos que administrarle hidroxiurea como terapia citorreductora. Volviendo a nuestro paciente, Juan de 65 años que nos consulta por mareos, acúfenos y disminución de la agudeza visual y que al examen físico lo encontramos hipertenso, rubicundo con esplenomegalia y una imagen en el fondo del ojo en ristra de salchichas, le realizamos un laboratorio. En el laboratorio encontramos un hematogrito de 60%, una hemoglobina de 20 gramos por decilitro y leucocitosis y trombocitosis leves. Ante la sospecha de un síndrome mielo proliferativo, o sea, ante una policitemia vera, le realizamos una punción aspiración de médula ósea donde la médula ósea se muestra hiperplástica. Posteriormente le realizamos la mutación o buscamos la mutación del gen Jack 2 que resultó ser positiva. En base a esto llegamos al diagnóstico de polisitemia vera. Entonces, el tratamiento consiste en lo siguiente, flebotomía para disminuir el hematocrito, recuerden, el hematocrito objetivo es menor del 45%, administración de aspirina en bajas dosis y en este caso administrar hidroxiurea, recuerden que la persona tiene más de 60 años.